Si Valencia viene aún estando en el lugar que ocupa el decimoctavo de la Liga Española completo, le gana a la Selección Mexicana en Puebla, en donde ustedes quieran. Pero la Selección Mexicana de Javier Aguirre ha dado un paso hacia atrás. Algo está pasando, o trabaja o no trabaja. ¿Qué hace los cuatro días que la tuvo Javier Aguirre? ¿Meter centros al área? ¿Meter centros al área? No pasó nada, absolutamente nada. No se salva nadie, nadie de la Selección Mexicana, aunque hagan su power ranking, sus mejores jugadores, no se salva nadie. Jugó mejor el Valencia por momentos, un equipo que traía dos titulares jóvenes de la Sub-21 y algunos veteranos, como el caso de Fouquier, que jugó un buen rato. Y los llevaron a la altura de 2.000 metros de la ciudad de Puebla. No jugaron en un lugar agradable, Guadalajara. Claro, los llevaron a la altura con un viaje de 18 horas desde Valencia, Madrid, Madrid-México. Pero bueno, creo que toda la semana a lo largo de los programas analizamos las posibilidades, los partidos que venían para México. Y yo me cansé de decir, Javier Aguirre, creo que debe asegurar el partido que supuestamente es más fácil. ¿Cómo? Al revés de lo que todo mundo hace, poner un cuadro débil y después ir metiendo jugadores. Yo lo hago al revés, yo meto a lo mejor que tengo y luego voy, aseguro el resultado y luego voy sacando jugadores. No lo hizo así. Yo lo veo otra forma. Cuando quiso, ya no pudo. Generación de fútbol. Generación le llamo, saca el portero. Sí, sí, generación de fútbol. El Tala se equivocó tres veces en sacar la pelota. No tenemos. No tenemos los dos goles. Uno es de tiro libre, con una barrera terriblemente mal puesta. Y el segundo gol es una pérdida en tres cuartos de cancha que le cae o sí, le hace un golazo. Pero no hay generación. No generamos más que, bueno, tampoco la de Berterame, porque fue una pelota parada. Berterame no apareció en el partido. Entonces es gravísimo. Y luego, ya estoy 2-0. Ya tengo 2-0 por circunstancias. Viste lo que hizo Aguirre. No, déjame decirte. Cabeza y así. Ya tengo 2-0. No puedo gestionar un 2-0 a mi favor. No tengo la capacidad como selección nacional para ganar un partido que ya tengo 2-0. No puede ser que te empaten. ¿Contra quién estabas jugando? Contra un equipo muy disminuido. Muy disminuido. Pero no puede ser que ya lograste, a través de circunstancias, el 2-0, una pelota parada y una pérdida en tres cuartos de cancha, repito, no generaste nada de fútbol y te den la vuelta. Bueno, te saquen el partido y casi lo pierdes. Yo lo veo de otra forma. Fíjate bien. No tengo que entender. Vamos en retroceso. Si estuviera en octavo o séptimo lugar, no viene. La organización de Valencia tiene negocios en medio. Por eso es que hubo relación para traer el partido acá. Estoy de acuerdo. Nada más que, pues, le salió mal porque el equipo está hundido en la tabla de la Liga Española y aún así vienen aquí y de todas maneras nos empatan el partido. No, a Valencia le salió muy bien. Que ganando 2-0 con ese plantel, por más que me digan que entrenan diario juntos, pues no es el equipo grande. Entonces, imaginas a la selección mexicana jugando en la Liga Española. ¿Qué lugar ocuparían? O sea, no entrenan diario juntos, porque había suplentes y titulares. Exacto, porque unos entrenan diario también, pero acá, no fue el equipo grande. Jugadores del Valencia-Mestalla de la Tercera División Española. Paco, por favor. No, 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 Mario. Por favor, y tengo cobertura. Bueno, primero, dices que en el Día de la Hispanidad no se festeja en México. No, José Ramón. Yo creo que hay una gran relación. Yo sé que tú lo festejas, pero... Hay una gran relación y no es tema. Yo creo que tanto México quiere España como España-México, sin duda, y mucho. Yo lo veo un poco diferente y yo soy mucho más optimista. Primero, yo entiendo que en esta situación, y está de moda, y qué bueno hasta ahora que escucho hablarlos a todos ustedes, que tienen una larga trayectoria en su ramo, no han dicho una sola grosería. Hoy está de moda, ¿no? Mientras más groserías dices contra Javier, con indignación, contra los jugadores, contra el fútbol mexicano, pareciera que entonces tu análisis más tiene mayor validez. Es que se atreva a decir las cosas. No, señores. Dignifiquemos. Mientras más gritas. Dignifiquemos, por supuesto, el papel donde estamos. Claro. Si narramos, si transmitimos, si comentamos, si analizamos, estamos ante un público que merece respeto. No por decir groserías y adjetivos que descalifican a los jugadores o al fútbol mexicano en general, a Javier Aguirre en particular. Somos mejores como analistas. Son corrientadas. Yo no comparto eso y veo con mucho agrado lo que hacemos en esta mesa. Ahora, es un equipo. Un equipo siempre te va a meter en problemas, aunque sea el Valencia disminuido. Un equipo siempre te va a meter en problemas. Pasó con el Atlético de Madrid, que le ganó la selección de Miguel Mejia Barón. Pasó con la U Católica y con Boca Juniors, que nos goleó a la selección de Manolo Lapuente. Y ahora, este equipo que empata contra México. Un equipo siempre lleva las de ganar. Muy disminuido. Muy disminuido, es cierto. Coincido que era para que México jugara de otra forma y que México ganara. Arriesgar a México. Golear no sé. Golear no sé. Ahora, yo me quedo nada más para cederle la palabra a Mario con las declaraciones de Javier Aguirre. Javier fue congruente. Él dijo, yo quiero ver jugadores. Me quedó un mal sabor de boca. Por haber dejado a cuatro jugadores en la ventana anterior de FIFA, sin jugar. Quiero que jueguen todos. Entonces, está siendo congruente. Está siendo congruente. Jugaron todos. Bueno, jugaron todos. Con Estados Unidos es otra cosa. Con Estados Unidos, él pide un partido. Quiero partidos de la más alta exigencia, de la más alta presión. Ahora lo tienes con Estados Unidos. Quiero ver a Javier Aguirre y a la selección mexicana contra Estados Unidos como si fuera un partido de Copa del Mundo. Ya se fueron cinco titulares de Estados Unidos. Es problema de ellos. Cinco titulares. Es problema de ellos. Paco, ¿no consideras que era un momento? Porque sí se llenó el estadio. No sé si abrieron las puertas o no, pero de repente se llenó. Qué bueno. Porque toda la semana dije, ojalá que vaya la gente al estadio y que apoye. Sí, le dieron el boleto de Cruz Azul, la mitad del boleto de Cruz Azul. Sí, le salió mal, Javier. Vas 2-0, Paco. Ok, te acepto lo del equipo todo. Vas 2-0. No tienes la capacidad con los jugadores que tienes, más los que entraron, para gestionar un 2-0 con el nivel de jugadores que tenemos. No. ¿Cómo te pueden dar vuelta? Sí, tienes razón. Y luego, Javier Aguirre, que sabe perfectamente cerrar espacios. ¿Cómo sucedió? No, me quiero exceder, Ricardo, porque no ha hablado Mario, pero nada más es que de lo que dices, se desordenó con los cambios. Coincido plenamente. La selección queda muy desordenada, muy desacomodada para el segundo tiempo con los cambios. No encuentra soluciones, Javier Aguirre, con los futbolistas que entraron al terreno de juego en el segundo tiempo. En el primer tiempo, no es que haya sido la maravilla la selección mexicana. Creo que un funcionamiento aceptable hasta ahí, sobre todo rescatando ciertas individualidades. Pero sí es una realidad que para el segundo tiempo se terminó con una ensalada que no tenía sabor de absolutamente nada y que propició ese empate a dos goles, un abucheo en el Estadio Cocteau por parte de la afición. Todos disponibles, don Jorge, por lo menos todos han llegado aquí a la ciudad de Guadalajara. Ayer el único que salió con un problema, y no es tanto que haya salido con un problema, sino que sufrió un pisotón en el primer tanto del Valencia, fue el Cachorro Montes. Nada de gravedad, todos han hecho el viaje, todos están ya aquí en el hotel de concentración de la ciudad de Guadalajara. Así que podemos decir que la selección mexicana tiene equipo completo para enfrentar a la selección de Estados Unidos. Esto aclaraba un poco el panorama Javier Aguirre en la conferencia de prensa previo al partido ante el conjunto del Valencia y decía que uno de sus objetivos es ver a todos los futbolistas que convocó y que consideró para esta fecha FIFA. ¡Qué denigrante actuación de la selección mexicana ante un equipo de tercera división del fútbol español, el Valencia, que trajo dos titulares! La selección mexicana de Javier Aguirre ha dado un paso hacia atrás. Algo está pasando, o trabaja o no trabaja. ¿Qué hace los cuatro días la tuvo Javier Aguirre? Enfrentamos al Barcelona, nos mete 73-0, ¿eh? Mal México, pero no te emociones. Pero no puede ser que ya lograste a través de circunstancias el 2-0 y te den la vuelta, bueno, te saquen el partido y casi lo pierdes. Y de todas maneras nos empatan el partido. No, al Valencia le salió muy bien. Que ganando 2-0 con ese plantel, por más que me digan que entrenan diario juntos, pues no es el equipo grande. ¿No te imaginas a la selección mexicana jugando en la Liga Escológica? ¿Qué lugar ocuparía? Yo lo veo un poco diferente y yo soy mucho más optimista. Un equipo siempre te va a meter en problemas. Pasó con el Atlético de Madrid, que le ganó la selección de Miguel Mejia Barón. Pasó con la U Católica y con Boca Juniors, que nos goleó a la selección de Manolo Lapuente. Y ahora este equipo que empata contra México. Un equipo siempre lleva las de ganar.